¡Suscríbete! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Tú me aceptaste con mi nena en tu casa porque tú quisiste bien, porque yo te llevaba al carro. Currias, rocogandules, de todo. A tu servidora, lo más seguros. ¡Mira! 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 ¡Qué malo hacer uno así! ¡Sí! ¡Jéssica! ¡Jéssica! Déjame estar alterando un momentito, me permito. ¡Ay, doctora! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! El rato cerrado. ¡Oh, yeah, yeah! El actitud no terminado. ¡Mira! Te digo. No me importa tu raza, tu sexo porque hablas de esto. Y de donde vengas en el momento en que te haga falta y que tengas un problema y lo veas. El final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. ¡Eso es mi lema! ¡What's up, baby! Aquí siempre a mí haciendo un caso cerrado, un caso cerrado, un caso cerrado, un tapito cerrado. Hay un proverbio japonés que dice, aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, pues vamos a ver el primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, yo lo único que quiero es que paguen por lo que han hecho. Ella no va a separar a la familia. Lo que ellos se han hecho es horrible. Buenas tardes. Rocío, tú eres la demandante. Explícame, ¿a quién demandas? ¿Por qué los demandas? ¿Y qué exiges para que se resuelva tu caso? Bueno, doctora, yo estoy aquí para exigirle a este hombre, Oscar es mi esposo, el divorcio. Y 50 mil dólares a estos dos por daños físicos y psicológicos que han provocado en mí. Wow, ok. Entonces, ¿quién es Oscar? Este es Oscar. Con ese estás casada. ¿Y quieres el divorcio? ¿Tienen hijos? No. No tienen hijos. Y 50 mil dólares por daños mentales y físicos que te hicieron. ¿Quién es la persona que está al lado de tu esposo? Es su hermana. ¿Tu cuñado? Sí. Ok. Explícame, háblame un poco de la relación matrimonial de ustedes. ¿Cuánto tiempo, o sea, se conocieron y en cuánto tiempo se casaron y cuánto tiempo ha durado el matrimonio? Bueno, yo lo conocí hace poco más de tres meses. Lo conocí en una fiesta, platicamos, nos entendimos. En un lapso de un mes más o menos, salíamos mucho, nos entendimos, me trataba muy bien, era muy amable, muy atento, muy lindo. Y él lo que me decía es que él necesitaba una persona que estuviera a su lado, que te necesitaba una mujer en su casa, que vivía con su hermano, que estaba muy solo, que sus padres habían fallecido ambos. Perdón. Y este... Yo me enamoré. Me enamoré del trato que me daba, decidí, no lo pensé, me casé con él. O sea, que lo conociste y en un periodo de tres meses te casaste con él. Y te fuiste a vivir con él. Y con el hermano. Ok. Yo llego a su casa. La casa era un asco. Todo el tiempo era como si vivieran animales, platos sucios por todos lados, ropa sucia por todos lados, lata de cerveza por todos lados. Obviamente yo tenía que levantarlo todos los días. Cuando yo llegué ahí, Oscar me dijo que la parte de arriba estaba prohibido entrar. Era donde él habitaba. Yo no tenía permiso de subir ni tocar un escalón para nada. Todo ahí era prohibición. Yo trabajaba todo el día y en la noche llegaba a recoger todo lo que ellos tenían. Ellos, supuestamente Oscar, trabajaba. Y él... Yo no sé qué hacía porque todo el día estaba en la casa. Todo el día estaban haciendo desorden por todos lados. Cuando yo llego a vivir ahí, en las noches, siempre hay murmullos, siempre hay llantos, siempre hay ruidos de todos lados, vienen de todos lados y yo no sé qué pasa. Le pregunto a Oscar y le dice que estoy loca. Que estoy loca que tome medicamento para dormir porque yo no puedo dormir, que yo ya vengo así. Pasan días, lo mismo, y le sigo preguntando qué pasa. Oye, ¿qué pasa? Yo estaba escuchando. Y no hablaba con vecinos, no preguntabas. No podía hablar con nadie, nadie los quería ir. Yo seguía preguntando qué pasaba, porque, ¿por qué tanto? Estás loca. Tú estás loca, toma tu medicamento para poder dormir. Yo comencé a tomar medicamento para poder pasar una noche tranquila ahí. Hasta él me decía, no, es que, ¿sabes qué? Aquí vivieron mis papás. Están los recuerdos de mis papás, ven las fotos, hay muchas cosas. Es el fantasma de mi mamá. ¿Qué decía? El fantasma de tu mamá. Yo vengo de una familia muy creyente. Yo no sabía si creer que eran fantasmas o yo me estaba volviendo loca. ¿Cuál fantasma? ¿Es que estás loca? No, yo no estoy loca. Los locos son ustedes. No, discúlpame, pero no. ¿Es que estás loca? No, doctora, no. Yo escuchaba eso y ¿qué decían? Primero estás loca y luego son fantasmas. ¿Estás loca? No hay otra explicación. ¿Estás loca? ¿Qué más ocurrió? ¿Estás loca? Ok. Unos días después salgo al baño en la noche y escucho los mismos ruidos. Pero yo ya no soportaba. Yo no necesitaba saber qué estaba pasando ahí. Me estaba volviendo loca. Ya no quería medicamento. Ya no sabía qué estaba pasando. Estaba a un lado de las escaleras. Quiero subir a la parte de arriba para ver qué son esos ruidos. Entonces, comienzo a subir y empiezo a sentir un miedo horrible porque se escuchaban murmullos y llantos muy débiles. ¿Pero es que tenías, Rocío? ¿Tú tenías una voz de... Yo tenía que saber qué pasaba ahí. Ustedes me estaban teniendo loca a mí. Eso no es cierto. No lo podías subir a la parte de arriba. No lo podías subir a la parte de arriba. Yo tenía que saber. Yo tenía que saber. Ella invaló a mi primavera y yo hicimos un trato. Ella, cuando llegó, tenía estrictamente prohibido subir a la planta de arriba porque era mi departamento y ahí no podía entrar nadie más que yo. Ese era el trato cuando yo llegué a vivir ahí. Mi hermano planta baja y yo planta alta. Perfecto. Todo hubiera sido... Ok. Todo se hubiera evitado. Tú no hubieras subido a la planta alta. Cállate. Ok. Entonces, comenzaste a subir la escalera a la parte alta donde... ¿En qué ciudad es esto? En Los Ángeles. Los Ángeles. Muy bien. Yo comienzo a subir, escucho cada vez más esos gemidos, ese dolor, porque era como dolor lo que yo estaba escuchando. Doy dos pasos más y estaba este idiota aquí parado en el pasillo con una señora, su madre, su supuesta madre que estaba muerta. Porque a mí me dijeron que estaba muerta. Él me dijo que sus padres dos habían fallecido. Yo sentí que se me iba el alma. Fue algo impresionante ver eso. Yo me desmayé. Yo me desmayé, no supe qué pasó. Cuando me despierto, estoy en la cama con estos imbéciles a un lado mío. Y les pregunto qué pasa. Yo estoy histérica. Yo acabo de ver un fantasma o qué pasaba. Claro. Y lo que hace él es callarme, abofetearme y decirme que me calla y que estoy loca, que tanto medicamento que me tomo. Y él no tenía por qué golpearme. O sea, yo no sabía qué estaba pasando y aparte me dicen que estoy loca y me golpean. Voy a hacer un corto receso. Cuando tú, cuando regresemos, me cuentas el final de la historia. ¿En qué momento te verifican que la señora está ahí o que es un fantasma o qué cosas es lo que hay ahí arriba metido? Y ustedes responden a la demanda. Que ya han hablado ahí a medias. No sé ni lo que puedan decir. Regresamos después de este receso. ¡No eres un idiota! ¡Déjame, no! ¡Esto es un manipulado! ¡Esto es un manipulado! ¡Esto es enamorado de ti! ¡Está encerrada como animal! ¿Cómo puedes amar a alguien si tienes a tu propia madre encerrada como un animal arriba? ¡Está encerrado!